Vamos a empezar haciendo la gráfica de una recta, por ejemplo, 2x-3 Para dibujar una recta, solo tienes que hacer dos puntos, dos nomás, ninguno más Con dos tienes de sobra, uno fácil de coger es el cero No te vayas ahí muy lejos, con el cero tienes ya Entonces para calcular la I del cero, como I es 2x-3, si X vale cero es 2x0-3 Primero se hace la multiplicación, 2x0, 0-3, menos 3 Y otro punto que no esté muy cerca, no va a coger 3.564.312, no Pero te puede coger por ejemplo el 2, que no es el 1, está muy cerca El 2 está un poquito más separado Entonces esto sería 2x2, menos 3 2x2, 4, menos 3, 1 Claro Eso era lo que no pillaba Para pegarte Para pegarte con pegamento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 0, menos 3 X0, y menos 3 Menos 1, menos 2, menos 3 Tocado 2, 1 X2, y 1 Hundido Y uno los dos puntos Ya está Esto es fácil, ¿no? ¿Es fácil o no? Esto es chupado Y ahora vamos a hacer al revés Tú sabes, en mi Berkeley Lo que has terminado Entonces Ya está